¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio 183. Hice una encuesta, le pregunté a dos o tres amigos, oigan, tengo algunas ideas para el título y el primero en contestarme fue mi compa Pablo Orozco. Y a petición de Pablo Orozco, este episodio se llama El Acorde del Diablo. Love you Pablo. Es lo máximo. Te extraño. Pues fue, me visitó el año pasado. O no, fue en el 2020. Ya me visitó en mi cumpleaños. Es un buen amigo. Y yo yo no fui a su boda. Love you Pablo. Te mando un besote. Pero sí, bienvenidos a este episodio. Es el número 183. Y estamos en el estudio nuevo. Aquí andamos. Para los que están viendo el video, falta un poco de decoración por aquí y allá. Algunas luces más. Está un poco solo. La oficina, el estudio. Tiene lo que necesita para poder hacer esto y vamos a irlo construyendo poco a poco. Aquí atrás pueden ver un cuadro que pintó mi esposa, Mimi. Me falta enmarcarlo, colgarlo. Va a quedar en esta pared. Va a quedar muy bonito. Y todo de aquí para allá se ve, se ve muy bien. Pero sí, no sé qué hacer con la cámara y poder grabar yo solo y todo eso. Entonces, todavía estamos viendo y aprendiendo cómo manejar este espacio. La idea original era filmar hacia el librero. La cosa es que todavía no está listo el cuarto para eso. Entonces, eventualmente va a haber algunos cambios en video para que se vea un poquito mejor. Denme un poco de su paciencia. Pero sí, si quieres apoyar a que este lugar se vea un poco mejor y que eso siga creciendo, pueden hacerlo en patreon.com diagonal jesiahansen. Entonces, ahí puedes ir. Puedes apoyar desde un dólar al mes. O sea, son 20 pesos. Algunos me han dicho es por pura desidia. Se me olvida o lo que sea. Te prometo que cualquier centavo donado ahí se va a un lugar bueno. Entonces, ya. Nomás quería decir eso. Entonces, ¿qué tal? Entramos aquí al episodio El Acorde del Diablo. Yeah. Y vamos a irnos a Mateo 16. Mateo 16. Un poco del contexto. Estamos cerca de... no sé. Estamos más cerca del final del ministerio de Jesús que del principio. Y Jesús hace una pregunta muy vulnerable. Muy, diría Mimí, pegrilosa. Eso es muy pegrilosa. ¿Sí me entiendes? Y hace una pregunta muy peligrosa. Donde básicamente junta a sus discípulos. Como pueden ver, Mateo 16, versículo 13. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? El hijo del hombre, refiriéndose a él mismo. ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dicen cuando me levanto y voy al baño? ¿Cuál es mi reputación por ahí? Y versículo 14 dice, bueno, contestaron. Algunos dicen que Juan el Bautista. Y eso se refiere a te pareces, ¿no? Unos dicen que te pareces a Juan el Bautista. Otros dicen que a Elías. Otros dicen que a Jeremías. O algún otro profeta. O sea, básicamente, la mayoría de gente cuando los escuchamos hablando de ti, te comparan con un profeta. Entonces, les preguntó. ¿Y ustedes? Seamos honestos por un momento. ¿Ustedes quién piensan que soy? Ese es incómodo, ¿no? Me imagino el momento. Jesús preguntando. ¿Y ustedes qué piensan de mí? Y todos quedándose en shock. No por alguna falta de respeto. Obviamente, todas estas personas admiraban a Jesús. Lo seguían. Pero es una pregunta intensa. ¿Quién dicen ustedes? ¿Qué dicen cuando no estoy? Entonces, Simón Pedro contestó. Tú eres el Mesías. El Hijo del Dios viviente. Jesús respondió. Bendito eres, Simón, hijo de Juan. Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. No fue porque llegaste a la conclusión de 2 más 2 igual a 4. Mi Padre te lo reveló. Que soy el Mesías. Revelación es una de esas ideas locas. O sea, yo estoy en el campo. Yo sé, algunas personas no están de acuerdo en el mundo cristiano. Pero creo que Dios habla. Y esto de Dios hablándonos, pues lo podemos llamar revelación. Tus ojos se abren. Tu corazón se abre. Un pensamiento cae. Y entiendo que es loca. Es imposible de probar. Yo no puedo probar nunca que Dios me habló algo. Tú no me puedes probar a mí. Comprobar con evidencia de que Dios se habló. Y es una idea loca. Lo infinito. Haciendo contacto con lo finito. Lo divino. Tocando a un pobre ser mortal. Y qué loco que entre 7 mil millones de personas. Dios todavía decide hablarnos personalmente a cada uno. Y nos trae revelación. Es una idea vasta, grande, loca y difícil de creer. Pero he llegado a la conclusión en mi vida. Que aunque no te lo puedo probar a ti. Lo he visto. Lo he escuchado. Lo he sentido. Y es lo que más deseo para cada otro ser humano. Es lo que oro por mi hijo todo el tiempo. Que él tenga un encuentro de estos. Es un momento de revelación. Donde él se dé cuenta que Jesús es el Mesías. Algo que no puede ser, no sé, enseñado. No te puedo hacer un podcast suficiente entretenido o informativo para convencerte. No hay ningún argumento. Los que han hecho los argumentos honestamente han fallado. Argumentos no sirven. Dos más dos igual a cuatro no sirve. No es sabiduría humana. La que te lleva a esa conclusión es el Padre. Entonces si has llegado a esa conclusión de que Jesús es el Mesías. Has escuchado, has recibido revelación. Entonces este es como que la cima, ¿no? Es el monte Everest para alguien como Pedro. O sea, piénsalo por un momento. O sea, hay algunos del otro lado de esta cámara, del otro lado de este micrófono. Que han recibido esa revelación. Pero Pedro fue el primero. O por lo menos el primero en proclamarlo. Tú eres el Mesías. Eso es grande. Es la cima de su vida, me imagino. Es un buen momento. Jesús lo aplaude y empieza a decir. Le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y se refiere a él como Pedro, como la roca sobre la cual va a fundar su iglesia. Y, o sea, es un momento de mucho, uff, es como ganar, no sé, la Champions League. ¿Me entiendes? O sea, es ganarte el trofeo más prestigioso. El Mesías te aplaude. El Hijo de Dios te aplaude. Y te dice, bien, bien, le atinaste. Y esto no fue por sabiduría, sino Dios te reveló esto. Es un buen momento. Pero justo después, Jesús empieza a describir qué significa. Porque entendía a Jesús. Aunque Pedro entiende que soy el Mesías. Déjale, explico bien qué significa que yo soy el Mesías. Entonces nos brincamos en los versículos. Llegamos al versículo 21. Dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén. Y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían. Pero al tercer día, resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Cómo uno hace cuando recibe una revelación, no? Ahora reprendes a Jesús porque tú recibiste la revelación y tienes que enseñarle a Jesús. Empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Esto jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces Pedro le atina y le falla en cuestión de segundos. O sea, es en la misma conversación. Está en la cima del monte Everest. De la revelación de quién es Jesús. Jesús inmediatamente después está a dos metros bajo tierra y Jesús llamándolo Satanás. O sea, está. Ya, yo me identifico con Pedro. Yo me identifico con este tipo de, no sé, de latino y le fallo. Es como, soy tan, tan similar. O sea, puedo tener. Eso me pasó el domingo. Me tocaba predicar. Entonces llegué un poco más temprano a la iglesia. Llegué como a las siete de la mañana y quería tener un momento aquí en este ambiente. Y puse música de adoración y todo. Y estoy como que en mi momento más zen, ¿me entiendes? El momento así de meditación en el Señor flotando en mí. Estaba en una tercera dimensión, ¿no? Y de repente llega alguien a decirme, hey, acabo de chocar tu carro. Has estado en eso donde estás en la cima y inmediatamente después estás todo enojado y distraído y como que nomás, como que tus pies tocan tierra otra vez. Ya, yo sé que lo mío no se compara para nada con Pedro, pero todos hemos pasado por eso, donde le atinamos y segundos después le fallamos. En un momento estábamos en la cima y en el otro en el valle. Aléjate de mí, Satanás, porque eres una trampa. Y lo que he estado meditando, pensando en la última semana, desde que los vi, es en esta idea de que, aunque recibamos revelación, no siempre le somos fieles a la revelación que hemos recibido. Nuestras acciones pueden serle infiel a lo que acabamos de recibir o lo que acabamos de escuchar. No siempre le somos fieles a lo que Dios habla. Y creo que esa historia nos lo dice tan honesto. Pedro, la acción inmediata de Pedro es serle infiel a la revelación que el Padre le acaba de dar. Y es tan, no sé, lo veo tanto en mi vida, donde ha habido muchas veces donde he sentido que es una revelación. O sea, entiendo que la voz de Dios viene de muchos lugares. Entonces puede venir de escuchar una predicación, puede venir de leer un libro, puede venir de leer la Biblia, puede venir de nomás manejando un día. Y entra un pensamiento. Puede venir a través de una conversación vulnerable, puede venir a través de observar la naturaleza o ver una película. No le voy a poner límite a cómo Dios habla. Y siento que Dios siempre está hablando. Y de vez en cuando lo voy cachando. Lo voy agarrando. Y puedo agarrar esa revelación. Y no sé, será abrumado y decir, wow, hizo clic esto en mi cabeza. Es cierto y eso no puede ser por mí. Eso viene de parte de Dios. Dios me quiere decir algo. Y luego mi acción inmediata después es tomar esa revelación, distorsionarla y mi acción le es infiel a la revelación que acabo de recibir. Entonces, mi respuesta, déjalo digo así, nuestra respuesta termina siendo distorsionada a la revelación que recibimos. Porque, seamos honestos, como seres humanos, no somos blanco y negro. No somos buenos o malos. No somos salvos o no salvos. O sea, todos estamos en un proceso y hay áreas grises y estamos entrelazados con muchas cosas complicadas. Tenemos cosas como ambiciones y tenemos que no son necesariamente malos o buenos. Tenemos ambición y tenemos trauma y tenemos pecado y tenemos historia y tenemos futuro. Y tenemos todas estas cosas que se juntan. Entonces, el momento en que entra la revelación sale a veces, el reflejo de esa revelación termina llevándonos a escuchar aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa. Ya. Terminamos completamente, no sé, deformando, coloreando lo que sentimos que Dios nos acaba de hablar. Lo que entra en nuestras vidas no sale necesariamente igual. La manera que lo tengo en mis notas y se los enseñaría si no dibujara como un niño de cuatro años. Nunca he sido bueno para dibujar. Pero la manera que lo dibujé en mis notas es si te puedes imaginar un círculo con una línea perfecta entrando y el círculo representando nuestras vidas. Una línea entrando como una flecha y es perfecta y entra directo a nuestro corazón y nos toca y decimos wow, ya sea que te sana o te cambia la mente o no sé, pero entra luego sale de nuestras vidas toda zigzagueada si esa es una palabra toda distorsionada y chueca y sale porque lo mezclamos con todas estas ambiciones, traumas a humanidad. Lo mezclamos ahí. El reflejo sale distorsionado. Entonces en el caso de Pedro eso es muy claro. En el caso de Pedro podemos ver si nos ponemos en su en el momento histórico en su contexto histórico es muy fácil predecir por qué reaccionó de esta manera. Y es porque aunque Pedro recibió la revelación perfecta de que Jesús es el Mesías termina su acción termina siendo coloreado con sus expectativas de qué es un Mesías. Es para el judío estaban esperando al Mesías y el Mesías no tenía un contexto sí, a lo mejor había algunos que creían que iba a traer salvación de esta generación perversa como después Pedro lo diría ya que lo entendió pero la mayoría de judíos estaban esperando un Mesías que los salvara de sus opresores de sus de los de sus imperios reinos estos ya estos reinos corruptos que estaban encima de ellos con la bota en su cuello entonces al escuchar un Mesías Pedro está pensando uh tú eres el Mesías juntos vamos a ir a matar romanos juntos vamos a ir a derrocar al César vamos a reconquistar nuestra tierra para poder establecer una nueva Jerusalén donde Jesús es el Rey y y y y entonces entonces algunas cosas van a pasar no o sea quien no estaría feliz acerca de menos impuestos a quien no estaría feliz acerca de deshacerte de estos soldados corruptos que exigían que les cargara su mochila por una milla o que fueran brutales con con sus castigos ya sea pena de muerte o diferentes no sé si lo decías mal o sea si hacías algo mal te iba muy muy mal estás vivías como un ciudadano de segunda clase y ahora potencialmente con un Mesías va a haber gloria vamos a estar en la cima otra vez este es el hijo de David es un nuevo David y y hay mucha evidencia de esto en los evangelios donde ves que los discípulos están argumentando específicamente acerca de quien va a ser el mayor y quien va a tener más poder y más influencia en este nuevo reino quien se va a sentar a la derecha y a la izquierda del trono de Jesús no entendiendo que a lo que se refería a Dios con este es el Mesías y recibiendo esta revelación y viendo a Jesús como un Mesías él no entendía que el Mesías no iba a matar romanos y no iba a ser asesinado por ellos entonces cuando Jesús empieza a hablar Pedro mezcla sus expectativas pensando que el Mesías va a destruir Roma entonces Pedro le atina con la revelación pero le falla en su acción y Jesús le dice básicamente las razones porque no ves desde el punto de vista de Dios en otras traducciones dice no tienes los intereses de Dios entonces algo que quiero medio aterrizar en este episodio es que si creo que Dios nos habla y como lo dije habla habla de mil diferentes maneras pero cuando Dios te revela algo ya sea a través de un podcast o una predicación leyendo la Biblia una conversación no sé tú a solas con un café no sé pero cuando Dios te revela algo es porque quiere hacer algo en tu vida ya sea quiere sanar o quiere restaurar algo a lo mejor hasta cambiar algo en nosotros tenemos que tener esa humildad de poder recibir una revelación y dejar que haga su trabajo que a lo mejor no estoy viendo esta situación con los ojos correctos el problema nace cuando no le somos infieles a los intereses de la revelación y le agregamos nuestros intereses entonces a lo mejor para muchos y eso es lo que está pesado en mi corazón y lo digo por mí también estoy orando esto esta semana por mí que a lo mejor no necesitamos una nueva palabra sino necesitamos una perspectiva fresca y hablé un poco de eso en la semana pasada poder ver como Dios ve ver situaciones ver gente como Dios los ve que tal a lo mejor no necesitas otro podcast a lo mejor no necesitas otra predicación a lo mejor no necesitas otra conversación donde te digan que hacer o que como estuvo a lo mejor no necesitas otro versículo lo que porque con la que tienes está bien no más que no tienes la perspectiva correcta entonces tenemos la revelación si Dios si me habló pero lo estoy llevando a cabo mal y puedo pensar en mil ejemplos en mi vida me sentí que Dios me habló y llevé eso a un lugar equivocado entonces Jesús hace la cosa más loca de toda esta historia invoca el nombre de Satanás que es tan ofensivo Jesús le dice detrás de mí o aléjate de mi Satanás que se me hace una locura nombra Satanás pero también al mismo tiempo aunque se me hace una locura también tiene sentido porque eso es lo que hace nuestro enemigo espiritual desde el principio piénsalo así cuál es la manera en la cual Dios se manifiesta más más en nuestro mundo ay piénsalo así cuál es la manera en la cual Dios se manifiesta más en nuestro mundo en nuestro contexto en planeta tierra hablando desde Génesis 1 los cielos y la tierra fueron creados con la voz de Dios la manera que Dios se comunica con Moisés y da la ley es hablando la manera que llega Jesús Juan nos diría de manera muy poética y hermosa el verbo el habla se hizo carne y hueso y en Hebreos nos dice lo siguiente Hebreos 12 25 dice tengan cuidado de no negarse al escuchar a aquel que habla no es aquel que ha hablado sino es el que habla o como Pablo diría después que la fe viene por el oír ya el oír que la palabra el verbo el habla de Dios entonces que hace vayamos a Génesis 1 Génesis 3 como un ejemplo en Génesis 1 Dios crea todo hablando Génesis 3 que hace nuestro enemigo espiritual distorsiona lo que Dios ha hablado lo cuestiona es cierto que dijo esto o vayamos adelantémonos al Nuevo Testamento donde Jesús es tentado en el desierto como lo tienta Satanás cada vez distorsionando un poco las palabras del Padre lo tienta distorsionando el habla toman las palabras de Dios y los voltea los cuestiona trata de cambiar la perspectiva y yo creo que el diablo ha encontrado pues si hay una manera que puedo distorsionar todo es si puedo comenzar distorsionando la voz que me lleva a hablar acerca de uno de mis temas favoritos que no sé si algún día haré un podcast de esto pero definitivamente va a estar ahí como sal sobre cada uno de estos episodios al principio de este año bueno en Navidad de diciembre del 2021 recibí un regalo de parte de mi mamá en Navidad mi mamá todavía me da regalos estoy tan feliz acerca de eso me regaló un set de libros que eran El Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos y no sé por qué me puso tan feliz nunca los había leído había como que comenzado si me acuerdo bien pero no los había leído y los quería comprar pero de esas que ya vi las películas ya me las sé no puede ser tan bueno como Narnia o lo que sea pero cuando me lo dio dije ok va lo voy a leer y comencé con El Hobbit había una semana y Libra en diciembre entonces me senté a leer El Hobbit me lo aventé en dos días estaba fascinado con El Hobbit entonces nomás le seguí y luego me dio Covid entonces leí los tres y mientras iba en el segundo libro alguien me dijo es que no puedes leer El Señor de los Anillos y entenderlo al cien si no lees El Silmiriano entonces compré El Silmiriano llegó justo cuando nos dio Omicron entonces estábamos una semana aislados le rendí la tele a mi esposa tuve todas las series que quieras yo nomás me voy a poner a leer y la neta no nos sentimos tan mal pero pues por responsabilidad nos salimos para no contagiar a nadie más etcétera y me senté y leí todo El Señor de los Anillos y todo en cuestión de como dos semanas y llegué al libro del Silmarion y no lo recomiendo la neta no algunos nerdos se van a enojar yo sé no es un libro muy fácil de leer es una historia es fascinante la historia detrás del libro del Silmarion básicamente J.R. Tolkien publicó El Señor de los Anillos y El Hobbit que es todo este mundo pero fue después de fallecer que su hijo encontró todos los como manuscritos de un montón de libros que J.R. Tolkien había escrito pero nunca los publicó nunca los sacó nunca nunca los editó y sacó nomás ahí estaban y El Silmarion si tengo bien mi información básicamente era como que era como un acordeón para J.R. Tolkien para poder escribir El Señor de los Anillos entonces lo que fue fue un libro histórico acerca de la Media Tierra este mundo con Hobbits y dragones y duendes y los elfos y los orcos y Mordor ¿verdad? y todo y los anillos y todo entonces ahí viene toda la historia pero muy como que en este año sucedió esto y esto y esto entonces está un poco aburrido pero dije todo eso para llegar a cómo fue creado en el mundo de Tolkien este mundo y no sé quédate conmigo por un segundo voy a regresar a la Biblia pero me fascina la creación a base de de J.R. Tolkien en El Señor de los Anillos nunca ves quién es Dios pero en Silmarion te lo dice de manera muy obvia se llama Eru y Eru la manera que va a crear todo va a llenar el vacío con su amor y su creación es que crea siete ángeles y estos siete ángeles los manda a cantar los que escucharon mi serie de Narnia ya están diciendo oh parece ser que C.S. Lewis le robó la idea entonces no les quiero spoilear Narnia pero ya saben entonces este Eru crea estos siete ángeles y los manda a cantar y mientras cantan se van creando diferentes cosas entonces uno canta y crea la fauna y los árboles otro canta y crea las montañas y otro canta y esto y lo otro es la parte más hermosa de todo el libro y la neta vale la pena leer esa parte pero luego hay un séptimo ángel este se llama Melkor y Melkor Melkor quiere cantar su propia canción es el que mejor canta es el más fuerte es el más hermoso pero también él quiere cantar su propia canción entonces él empieza a cantar su propia canción yeah empieza a sí a cantar su propia melodía entonces esta es la parte que es difícil en el podcast voy a necesitar un poco de ayuda entonces Alvin le averiguas grabamos algo y lo unimos aquí pero empiezan a cantar estos diferentes ángeles y sí se puede cantar en siete diferentes tonos para crear un acorde mi esposa tiene clases de canto y ella tiene ahorita tiene unas tareas donde tiene que juntar tiene que hacer siete diferentes voces y cantar uno sobre el otro sobre el otro sobre el otro entonces sí se puede y suena muy impresionante entonces te lo imaginas los siete ángeles cantando todos en armonía acorde para crear este mundo pero uno empieza a cantar su propia canción y se desafina desafina de la melodía correcta de hecho la palabra correcta es crea una disonancia ahora regresando a nuestro mundo no bueno deja termino esto al crear su disonancia no crea nada nuevo se me hace como que JR Tolkien latino por lo menos en cuestión de imaginación no crea nada nuevo lo único que hace es que distorsiona todo lo que los otros ángeles están creando entonces toma los elfos y al cantar él los hace orcos y así con muchos diferentes personajes y lugares en el mundo y por eso hay maldad disonancia ahora regresando a nuestro mundo satanás trabaja muy similar a melkor no se me hizo tan hermoso JR Tolkien en su su manera de ver como obra el diablo distorsionando la hermosura de la creación distorsionando cosas como el sexo distorsionando cosas como el trabajo distorsionando cosas como como gloria y si lo distorsiona y lo lo lleva para algo malo o lo hace ver mal hace unos 500 o más o menos unos 1000 años en la edad media la iglesia decidió tomar una decisión muy interesante decidieron completamente prohibir lo que ahora conocemos o bueno lo que se conocía en aquel entonces como el acorde del diablo hoy en día conocido como el tritono y el tritono es básicamente ahorita se los voy a averiguar como tocárselos ahorita voy a hacerlo en edición entonces espero que salga pero el tritono es básicamente es cuando haces un acorde pero una de las notas está un poquito mal y todavía está dentro de pero está mal o la nota está en disonancia con las otras notas y lo que hace es que crea cierta tensión entonces no sé si alguna vez has estado viendo una película de terror o una de suspenso y has estado ahí sentado y todo está bien y todo pero luego empieza la música y luego dices ay ya va a empezar la parte mala ¿verdad? y te sientes súper como que tienes discernimiento de oro no es que la música metió un tritono metió el acorde del diablo y ahorita se los enseño ahí va una, dos ¿quieren escucharlo? espero que sí si no seguro se va a invocar el diablo y dónde está si se va a abrir el suelo y todo eso pero bueno no se aguanten no es cierto no creemos esas tonterías pero pueden ver porque era esa tensión era como no toques eso en la iglesia pero ahí les va un ejemplo de un tritono o un acorde del diablo venga una, dos ¿lo escucharon? una vez más ahí está entonces esta es como que la nota que se usa en cualquier película de terror para crear esa tensión es la nota que usa mucho como los de música metalera o hardcore o lo que sea y puedes ver como pues sentían al estar tocando música y de la nada meten este tono ay no esto es malo porque crea cierta tensión esa es una disonancia y se me hace loco que la iglesia tiene la revelación porque eso es lo que termina también Jesús hablando con Pedro sobre esta revelación de que yo soy el Mesías edificaré mi iglesia y es muy loco que teniendo una revelación perfecta de que Jesús es el Mesías lo adoramos semana tras semana tratamos de ser como él queremos ser como él queremos escucharlo leemos acerca de Jesús todavía la iglesia suena así todavía muchos de nuestras vidas a lo mejor tú tienes esa revelación sin embargo en tu trabajo en tu en tu en tu vida suenas así ante otros suenas así y tú mismo sabes que suenas así y tiene que ver con esto de que hemos dejado que haya una distorsión de la revelación que hemos recibido y la acción que tomamos nuestras respuestas a la revelación terminan estando desentonados un poco desafinados a tal grado que no traemos alivio sino traemos tensión y ahora yo no creo que un podcast va a arreglar eso pero a lo mejor si tú y yo despertamos a eso podemos aprender no sé hacer hacer un poco más conscientes de que nuestra de que nuestras acciones no quedan acorde a la revelación que hemos recibido entonces lo escribí así en mis notas escribí esta pregunta y me dio mucha risa ¿quién quiere ser menos satánico? ya yo quiero ser menos satánico por lo menos en mis acciones entonces cuando recibo un mensaje cuando recibo una revelación cuando Dios me habla algo no quiero ir y ser una disonancia hacia el mundo no quiero crear un tritono no quiero formar parte de la cuerda del diablo y la neta no tengo mucho mucho que dar no más más que nada esa revelación pero si tengo algunos no sé consejos podrías decir acerca de cómo ser menos satánico no sé por qué me da tanta risa pero cómo ser menos satánico viendo esta historia y viendo mi propia vida algunos consejos de mi corazón para ti y para mí también yo los he ocupado de escribir aquí en mis notas cuando recibes una revelación cuando escuchas algo de parte de Dios dale tiempo dale tiempo a lo mejor Dios se ha mostrado algo no sé cuántas veces he tenido algún tipo de visión o revelación acerca de mi propia vida donde veo algo bueno lo quiero hoy o sea esta oficina es un buen ejemplo o sea puedo literal cerrar mis ojos y ver cómo va a terminar siendo y siendo que fue una revelación de parte de Dios primero visto por mi padre y mi esposa pero ahora lo puedo ver puedo ver lo que puede llegar a ser esta oficina y sabes cuál es la tentación que estoy luchando nomás llenar mi tarjeta de crédito y nomás comprar todo para que ya esté no pero eso creo que sería una disonancia yeah cuántas veces en mi vida o sea no nomás en cuestión de como finanzas pero he sido impaciente y he tomado pasos no sé que porque porque tomé el paso demasiado rápido y tengo que recordar esta esta frase que es uno de mis mantras uno de mis convicciones camina no corras camina camina aunque da pena aunque todos alrededor de ti pueden correr camina camina no corras dale tiempo y esa es la cosa cuando escuchas algo a veces no lo compartes a veces no vas y dices man siento de Dios que yo voy a hacer esto y lo otro y voy a ser un rico y voy a hacer voy a llenar estadios ok ya sabes que en el viejo testamento Dios Dios habla y dice el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no esa permanecerá y a veces no más tenemos que darle tiempo es a veces antes de actuar en algo vale la pena esperar unos días unas semanas en el caso de algunas palabras a lo mejor años así fue yo sentí que Dios me habló que me casara con Mimi y me tomó cuatro años casarme con ella sabes cuando le dije en la luna de miel unas palabras no son para compartir dale tiempo dale tiempo si es de Dios permanecerá ahí va a estar semanas después comenzar este podcast lo sentí le di tiempo no quise ser muy apresurado le di tiempo literal fue fue como once a doce meses le di tiempo y es es mira hay gente impaciente alrededor de mí mira ustedes en sus comentarios pero pero le das tiempo si es de Dios permanecerá esa inquietud ahí va a estar dale tiempo la otra es obvia pero a veces siento que no es tan obvia la tenemos que literal tatuar en nuestro corazón ahí tiene que estar sellado busca consejo yeah nunca creas la mentira de mi revelación Dios me reveló algo a mí si te reveló algo a ti y todo el mundo alrededor de ti está diciendo no eso no no es de Dios lo más seguro es que no lo es y lo único que estás haciendo es tomando una revelación y distorsionándola ¿saben las ideas locas que se me han ocurrido? y tengo que ir con mi padre quien es mi pastor y tengo que nomás hey ¿qué piensas de esto? y me dicen no eso suena como un tritono ya está desafinado está desafinado con nuestro equipo está desafinado con la Biblia está desafinado ya no creo que crea no va a crear nada hermoso ya ok 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 busca consejo háblalo con alguien ya sometelo busca consejo puedes también ser de aquellos que ya están viejos busca consejo en los libros tú dices una idea ¿qué dice alguien más acerca de esto? ya y último y ese ha estado en mi corazón ¿rinde el resultado? siento que a veces por lo menos hablando de vulnerable recibo alguna no sé alguna inquietud alguna revelación algo y luego yo quiero tomar control especialmente cuando se trata de como cosas de la iglesia y yo teniendo la responsabilidad de ella a veces quiero controlarlo uno de mis grandes errores como líder fue la impaciencia de que yo vi el grupo de jóvenes con 300 jóvenes lo vi desde el principio Dios me dio una visión y revelación y lo creí y empecé a hacer todo por llenar este lugar o sea me quedé corto de de ya de muchas cosas pero pero hice todo lo posible por llenar este lugar y me di cuenta no era el chiste el resultado no eso está en manos de Dios debe de apuntar y animar ok algún día vamos a llegar a ese número o lo que sea tengo cosas acerca de ese podcast que quiero ver que creo que va a pasar pero el resultado se lo pongo en manos de Dios no lo puedo controlar puedo controlar algunas cosas pero no todo entonces el resultado de una revelación lo rindes lo rindes ya y por último para terminar a lo mejor no necesitas otra palabra no necesitas una palabra nueva un podcast nuevo una revelación nueva lo repito creo que algunos de nosotros necesitamos una perspectiva nueva ver las cosas con los ojos de Dios desde el punto de vista de Dios es que nuestra oración sea quiero ver como tú ves quiero ver como tú ves en esta situación en esta relación en este problema en mi futuro quiero ver quiero verme a mí mismo como tú me ves entonces ayúdame a verlo desde tu punto de vista en vez de agarrarme argumentando con Dios y diciendo eso jamás pasará y creando una disonancia vamos a dejar el episodio nos vemos aquí el próximo jueves ánimo un próximo jueves no 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 Gracias por ver el video